Nuestro viaje inició a las 7.30 de la mañana saliendo del portal de las 170. Durante el recorrido los jugadores se mostraban concentrados, alegres y con una excelente disposición. Sobre las 10 de la mañana llegamos a la ciudad de Tunja y llevando a cabo el plan de competición se procedió con el almuerzo. Finalizando este, se descansó 45 minutos y enseguida nos trasladamos a la sede de Chico, ubicada a 20 minutos de la ciudad de Tunja. Mientras tanto, el cuerpo técnico, el entrenador, el preparador físico, el médico y el psicólogo mantuvieron diálogos con los deportistas para recordar tareas, centrar su atención e identificar estados de ánimo y su condición física. Enseguida los jugadores se cambiaron y se dirigieron al entrenamiento. En él, se realizó la activación por medio de movilidad articular, ejercicios con balón y de posesión de pelota, finalizando con velocidad. Entraron al campo, se realizó el sorteo y se dio inicio al encuentro. Uno, dos, tres, ¡Piño, Piño, Piño! Fue un partido de mucha tensión y emoción. Se puede afirmar que los jugadores lo dieron todo en la cancha, cumplieron sus tareas y demostraron que dan capacidad física. La cancha fue exigente, a lo cual se respondió con gran punto de honor. Al finalizar el encuentro, los jugadores demostraron su amor por el fútbol y su proyecto de vida en él. Se evidenció el sacrificio y esfuerzo que depositaron en la cancha, como también el amor por millonarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!